¡Suscríbete al canal! 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 Me dio mucho gusto encontrar a este De hecho, tengo yo un Ya un Aspro, pero No estoy segura si el mío Tiene la cola hacia arriba, creo que ese es diferente Entonces, bueno, pues, que padrísimo Si es que es diferente, que padre, y si no, pues bueno Igual está padre Pero bueno, ese fue el último del día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión creo que mi favorito Aparte del dog, me encanta el dog Creo que este, porque es una figura que nunca había visto Se me hizo padrísimo A pesar de que les digo, le falta la parte de abajo Supongo, y tiene un daño ahí, pero Creo que es mi favorito, el de Spencer Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima, déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos